Recuerdan esa época en donde eras pobre y aunque ya estaba en el mercado las consolas de Xbox 360 y Play 3 tu solo tenías una Playstation 2 chipeada y solo podías comprar los juegos piratillas que vendían en la tiendita de la señora de la esquina Y si eras fan de Guitar Hero pues solo podías jugar las versiones de Playstation 2 que no eran las mejores pero al menos era algo Un recuerdo muy hermoso, gracias Aunque en la tiendita de la señora también te vendían unas copias de unos juegos que creías que era un título completamente nuevo de Guitar Hero para tu flamante Playstation 2 chipeada pero a la final resultó que se trataba de un simple mod trucho del Guitar Hero 2 o del 3 Así que el día de hoy veremos esos mods de Guitar Hero que la señora de la tiendita te los vendías y creías que esos juegos eran de verdad Antes de empezar no se olviden que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como en la Cueva del Zen También no se olviden de visitar mi Twitch para directos y tampoco se olviden de mi canal la Cueva del Zen 2 que es mi canal secundario para gameplays, los links en la descripción Empezamos con Guitar Hero Hack Version Y de todos los mods truchos que vendía la señora de la tiendita Para mí este es uno de los que más recuerdo con mucho cariño Para empezar el nombre Guitar Hero Hack Version ya te sonaba con que iba a ser un mod de Guitar Hero 2 Pero no solo modificaron las canciones sino también algunos textos que resultaban divertidos La celis era buena creo Ya que mezclaban algunos temas increíbles con algunos temas que eran memes de la época Así que podríamos decir que este fue uno de los primeros mods en meter temas de memes Y como curiosidad también había un chart bastante malo de Through the Fire and Flames Pero este chart salió antes que el de Guitar Hero 3 así que ahí les dejo el dato curioso Cuando Guitar Hero Metallica ya había salido todo el mundo lo quería probar Y lo mejor era que existía una versión de Playstation 2 con la que podíamos probarlo y jugarlo Y claro nosotros ingenuos fuimos con la señorita de la tienda Y nos vendió un juego que decía ser el Guitar Hero Metallica Pero cuando ibas a tu casa a probarlo resulta que era un mod del pinche Guitar Hero 2 Me siento estafado Así es es que aparentemente hay un mod de Guitar Hero 2 con canciones de Metallica Y ni siquiera utilizaban los charts de Guitar Hero Metallica La verdad es que había puras weas ahí como Super Mario Como algunas de Avengers 7 Fall, Nirvana Y absolutamente nada tiene que ver con los charts que hicieron para Guitar Hero Metallica Así que sí en vez de haber comprado esa wea Pudiste haber comprado un raspado con la plasta que gastaste en este mod trucho Sí que pena Pero una estafa que no estuvo así tan mala fue la de Guitar Hero 2 Rock Band 2 Sí existió una versión de Playstation 2 del juego de Rock Band 2 Pero claro el juego era muy pesado para los DVD truchos de la época Lo cual hacía imposible que se sacaran copias Por lo que optaron por venderte un mod de Guitar Hero 2 con las canciones de Rock Band 2 Lo rescatable de esto es que los charts eran exactamente los mismos que los de Rock Band 2 Por lo que podías jugar dichas canciones con los charts oficiales de Harmonix en el motor de Guitar Hero 2 Y también habían unas canciones bonus en las que te ponían una canción DLC Así que mal del todo pues no estaba esto de aquí Cuando The Beatles Rock Band recién salió Los que teníamos un Play 2 chipiado se nos hacía imposible probarlo Y es que luego de ver los videitos en YouTube sobre el juego Pues te daban unas puercas ganas de probarlo Pero gracias a la pobreza no podías Sin embargo nuestros amigos brasileños encontraron la solución Y si nuevamente portearon el setlist de canciones a Guitar Hero 2 Y claro el resultado no era tan bueno Pero igual como en el caso anterior por lo menos podíamos probar y disfrutar de los charts de Harmonix También hay una versión del mod que toma como base Guitar Hero 3 Pero créanme que ninguno de estos vale la pena Seguimos con la pobreza Y es que en el 2010 ya estaba disponible la última entrega de Guitar Hero O sea se hace Guitar Hero Warriors of Rock Y se veía hermoso Todo fanático quería probarlo Pero claro esta vez no había versión de Playstation 2 para probarlo Así que ya saben que los modders lo iban a hacer de nuevo Y esta vez tomaron el Guitar Hero 3 como base Y no solo modificaron las canciones Sino también los menús El highway, el medidor de público y las notas La verdad es que el mod tampoco estaba del todo mal Ya que tenía los charts originales de Warriors of Rock Lo único que la cagaba es esto que había un ruido molestoso cada vez que ponías una canción de fondo Y pues no sé por qué resultaba esto Pero de ahí yo creo que hicieron un buen trabajo a las alturas y a la época Recuerdan que el otaku del salón de la época iba donde la señora de la tiendita a pedirle DVDs de Naruto Y de paso en la sección de juegos de Playstation 2 Aparecía un título que lo más seguro es que le llamaba muchísimo la atención y que lo iba a comprar Así es y estoy hablando del popular Anime Hero Y este es uno de los mods más reconocidos de la época Tanto así que tuvo varias versiones Y he visto gente por ahí que todavía cree que este mod fue algo oficial Hecho por Activision La verdad no sé por qué carajos Pero capaz creyeron que era algo así como el Guitar Hero 80 Pero bueno a esa gente tengo que decirles que lamentablemente y para decepción de ustedes Esto es simplemente un mod Claro que no estaba del todo mal Digo tenías monitas chinas dibujadas en todas partes Algunas guitarras tenían unos stickers superotacos Iniciable de los Highways con temática de monas chinas Que curiosamente no eran tan molestosos de ver al momento de tocar Eso sí les digo que los charts dan mucho que desear Así que si quieren experimentar la combinación de monitas chinas con Guitar Hero Con algo que se vea más del 2022 Les aconsejo el proyecto de mi amiga Ghost Que consiste en trasladar todos esos temones o tacos a Rock Band 3 En fin gente eso ha sido todo por este video Abajo en los comentarios me dejan si ustedes vieron algún otro mod trucho Que les vendía la señora de la tiendita También les voy a dejar en la descripción los links de estos mod truchos de Guitar Hero Para que ustedes lo puedan probar por si les da curiosidad de ver como eran Y además les dejo mi video de gameplay en donde sufro probando estos mod truchos Eso ha sido todo, nos vemos, adiós